En la sección desafiantes historias asombrosas presentamos la historia sobre el amor de madre en medio de la crisis y la pandemia, pues hace un año y dos meses llegó a Colombia procedente de Venezuela María Tomasa, con ella traía la ilusión de iniciar una nueva vida con sus dos hijos. En nuestro país volvió a enamorarse y nuevamente quedó embarazada, con tan solo 20 años y tres hijos ha vivido en nuestro país un absoluto purgatorio. Es una vez que nace en muy mal estado general, que falla ventilatoria, requiere ventilación mecánica, hace una hipertensión pulmonar severa en la neumonía multilobar y requiere manejo interdisciplinario, alta protección de acción hídrico, manejo interdisciplinario con los diferentes servicios que estamos aquí en la unidad de MACE, logrando sacarlas del suelento inicial, que estuvo bastante crítica en la paciente. Una de la mañana y no duermiste a las cuatro. En un lenguaje más claro. El doctor me decía que su corazoncito y los pulmones no le daban para ella seguir viviendo. Ella tiene problemas respiratorios, ella tenía bacteria en la sangre y tenía infección en la orina, tenía hongo en la orina. El pasado 24 de agosto, después de 20 días de haber nacido, la pequeña Joana y Sofía, en el hospital de MACE, localidad de Ciudad Bolívar, una de las más vulnerables e inseguras de la capital de Colombia, al ser dada de alta, junto con su mamá, María Tomasa Polanco Martínez. Caí aquí y llegaron los policías. Aquí caí y el policía me ayudó a sentarme y me llamaron la ambulancia y la ambulancia me llevó, el carro se lo llevaron detenido y el señor fue para el hospital con nosotros. Y por lo tanto, remitidas de urgencia de nuevo al centro hospitalario. Tiene un accidente de tránsito, su madre lo almiró con su bebé y el bebé reingresa nuevamente con una presión al nivel del sistema de bebé reingresa central, un trauma cronocerfálico, con fractura de cráneo. Y nuevamente, gracias a Dios, hoy logramos nuevamente de darle egreso. Para nadie es un secreto que no existe nada más fuerte que el amor de una madre. Ahora imaginemos qué pudo sentir ella cuando le atropelló el carro. A mí se me cae en el... cuando el carro me llega, mi niña se me cae. Pensé fue en mis hijos, mi hija se le había quitado el oxígeno, pensé en ella, en mi mamá, en mis hijos, pensé que ella estaba en otro mundo, me sentía desbastada porque pensé que mi hija no iba a dar su pie adelante, ni yo mi pie adelante. Esa es a grandes rasgos la historia de María Tomasa, una joven venezolana de tan solo 20 años de edad y ya con tres hijos. Llegó a Colombia tras el sueño de reunirse con su familia. Acá se volvió a enamorar y es de esa relación que en Bogotá nace la pequeña Joana. Mi mamá me envió a buscar porque estaba sola ya y no tenía un apoyo de mi familia. De Villavicencio me vine para acá, para Bogotá, pero me quedé aquí por la cuarentena. Y mi mamá me dijo que me quedara para poder... para que mi hija naciera aquí, mientras ella me ayudaba con el parto. Tristemente, la joven madre, debido a su precaria situación, nunca pudo acceder a ningún tipo de servicio de salud. Nunca tuve control, consulta, nada. Empecé ahí para control, mientras que tuve una infección vaginal, que me controlaron en el hospital del Tunal. De ahí me enviaron para el Macy, porque nos mudamos para acá. Hoy por hoy, la pequeña sobreviviente, como la llaman muchos milagros, sigue con problemas respiratorios, mantiene cerca una bala de oxígeno y lucha por lograr estar estable. Su madre, en medio de todo, pide ayuda para volver a Barranquilla. Como toda jovencita, admira a celebridades y más a dos que ella cree pueden ayudarla. Ellos son Andrea Martiri y Lobo el León, la pareja del momento. Hola Andrea y Lower. Soy María Tomasa, soy venezolana y quiero que ustedes me ayuden. Mis condiciones, duermo en el piso, mis hijos pasan necesidad. No aguanto estar aquí en Bogotá, me quiero regresar a Barranquilla con mis tres hijos. Tengo 20 años y quisiera mi ayuda. A veces no tenemos que comer y me quisiera regresar a Barranquilla. Tomasa, una mujer de pocas palabras, pero como dice el adagio popular, la procesión se lleva por dentro y en este caso, las imágenes hablan por sí solas. Vamos para la cocina, vamos.